Este, mira, ahora sí que se ha comontado en los pies. ¿Los veis los pies? Son como esos pelillos. Este es un erizo de zona más profunda, entonces tiene los púas más cortas y es un color diferente. Y normalmente, bueno, ya sale, ya sale. Ah, sí. Si lo fuerzas un poquitín así, moviéndolo un poco, este es precioso. Se ve muy bien lo de la boca con los pies. A ver, como nosotros hoy no me quiero enrollar tanto, no quiero echar entonces la media hora, estaríamos con ellos.